La serie de época The Buccaneers, que hace parte del catálogo de la plataforma de streaming Apple TV+, está basada en la novela inconclusa del mismo nombre, escrita por Edith Wharton y publicada en 1938, un año después de su muerte. El argumento gira en torno a un grupo de mujeres jóvenes estadounidenses y su llegada a Londres en la década de 1870. Esto genera un choque de culturas, especialmente en lo referente a la tradición. Los roles principales, Nancy George y Conchita Clausen, están en manos de Christine Frosted y Alicia Bowe, con quienes hable virtualmente. Vean. Las chicas que me encuentro generalmente no creo que hablaré tan libremente, o tan apasionadamente. Imagínate no se realiza, estás en la presencia de un duque. ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Qué? Hola a las dos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Estoy bien. Estoy muy bien y tengo que empezar felicitándolas. El trabajo que están haciendo en esta serie es absolutamente espectacular. Y en varios sentidos, por la forma en que atacan a estos personajes, las actuaciones son increíbles, y también por las muchas cosas que reflejan no solo a una persona que vive en esa época, sino hoy en día. Es increíble la cantidad de cosas que son un reflejo de lo que somos hoy como sociedad. Quiero empezar con Christine. ¿Cómo ha sido para ti navegar por los espacios por los que navega esta joven y cómo entiende el mundo, y especialmente estos dos mundos entre los que se mueve? Por supuesto, creo que cuando la conocemos está muy segura de quién es y de lo que quiere, y lleva una vida muy diferente de cómo se espera que la llevasen la mayoría de las mujeres, pero luego descubre que es ilegítima, y eso realmente hace que se cuestione todo sobre quién es y a dónde va a ir. Y luego conoce a Tío, y Tío es un duque, entonces esa podría ser una apuesta segura, podría convertirse en duquesa, tener una nueva identidad y empezar de nuevo. O puede seguir un poco más a su corazón. Creo que la relación con Tío también es real, pero el amor y la amistad que tiene con Guy Tuart la devuelve a su versión anterior. Es un conflicto constante de lo que debe hacer, quién va a ser y lo que va a elegir. ¡Guelas! Aquí están maravillos, hombres, partidas... No particularmente en ese orden. Y en ese sentido, ese personaje conecta directamente con Conchita. Hay una escena que me rompió el corazón. Ella está en una de esas carretas y dice, antes de que la puerta se abra, ya no me verán más. Sí, ese es un gran momento. Es devastador porque finalmente entiende que ella tiene que renunciar a algo de sí misma para encajar en este mundo, y eso es increíblemente triste y poderoso. ¿Cómo fue para ti ver esa dimensión de cómo ella vive y ve el mundo? Es desgarrador porque cuando la conoces, ella es tan grande como la vida, y en cualquier sitio ella entra y es como el sol. Y todo el mundo se mueve hacia ella, y en un intento por encajar, cambia por completo lo que es. Y así es más o menos cierto como se percibe a las mujeres en la sociedad. Estamos destinadas a encajar en una pequeña caja, y cuando conoces a alguien que está tan lleno de luz, odias verle apagar su luz, pero lo que más admiro de Conchita es que tiene que ser ella misma, su verdadero yo. Y al final del episodio no la ves defenderse por sí misma, es como si viniera a ti y dijera ¿Qué estoy haciendo? Estas personas son horribles, no me tratan bien. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que más admiro de Conchita, que realmente establece ese límite, y eso es algo realmente fuerte y valiente. Christine, también hay algo que me atrae mucho de Nan, porque ella es como una exploradora del mundo, ve cosas que son nuevas para ella, y no tiene ninguna prevención, prefiere estudiar y estar expuesta a esas cosas para sacar sus propias conclusiones. Háblame de eso. Oh no, me encanta eso de ella, me encanta que tenga una mente abierta, y que sea tan curiosa y esté dispuesta a explorar y ver diferentes perspectivas, y eso es justo lo que la hace tan emocionante, está dispuesta a la aventura, está dispuesta a probar cualquier cosa. Son personajes fantásticos. De nuevo, muchísimas gracias y felicitaciones. Oh, muchas gracias. Gracias, gracias. Cuídense, adiós. Cuídense, adiós. Cuídense, adiós. Cuídense, adiós.